Y a partir de hoy comienzan a funcionar las redes de Wi-Fi gratuito en algunas estaciones y portales de Transmilenio aquí en Bogotá. Para muchos usuarios la medida es buena, pero para otros les preocupa sacar su celular porque temen que se los roben. Son 57 portales y estaciones de Transmilenio las que ya cuentan con puntos de Wi-Fi gratuito los 7 días de la semana desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es muy fácil, las personas llegan, buscan la red, hay unas preguntas de validación y se conectan, se conectan hasta por 10 minutos. Dependiendo de la demanda, si hay la oportunidad pueden conectarse otros 10 minutos. Estuvimos en la asfacción Marley en la calle 51 con la avenida Caracas, ahí hablamos con los usuarios. Estupendo porque uno puede estar mejor comunicado y tener la oportunidad de tal vez se ver más rutas. Muy conveniente porque hoy día necesitamos conexión casi todo el tiempo, entonces, fabuloso. Pero para otros será muy difícil poder aprovechar este servicio pues es peligroso. Eso casi nunca funciona bien, además con la inseguridad, uno cómo va a sacar el celular. Obvio que uno tiene que bajarse, mirar, sacar su celular. Cuando vea a un policía uno no lo puede sacar así porque así. Esto dice Transmilenio. Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Seguridad para que las personas se sientan tranquilas en las estaciones para que puedan utilizar sus dispositivos y conectarse al Wi-Fi. Hemos incrementado el presupuesto de vigilancia. El costo total de este proyecto fue de 8.809 millones de pesos y fue financiado una parte por la Alcaldía Mayor de Bogotá, también el Ministerio de las TIC y la empresa privada. Para finales del mes de marzo se espera que todo el sistema de Transmilenio cuente con la red inalámbrica gratuita.